Lo que dijo el Papa Francisco en vivo tomó a todos por sorpresa. Aunque las últimas declaraciones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo sorprendieron a todos, ahora el Papa Francisco está emitiendo una poderosa advertencia sobre el Anticristo. El Papa Francisco acaba de emitir una advertencia crucial sobre el Anticristo, provocando conmociones en todo el mundo en un discurso reciente. En este video, exploraremos las profundidades de estas revelaciones, que tienen el potencial de remodelar completamente nuestra comprensión de este personaje profético. Prepárese para un viaje de descubrimiento mientras profundizamos en las palabras del Papa Francisco y examinamos el impacto que el Anticristo podría tener en el mundo según las Sagradas Escrituras. Pero primero bendice este canal, deja tu me gusta y comenta algo en los comentarios. Estos dos pequeños gestos juntos ayudan a que este mensaje llegue a más personas. La Biblia nos habla de un líder carismático y poderoso que surgirá como ningún otro antes. Este individuo será increíblemente persuasivo y capaz de cautivar a las masas con sus palabras, lo que llevará a muchos a verlo como un salvador capaz de resolver todos los problemas del mundo. Sin embargo, detrás de sus extraordinarias habilidades se esconde una fuente de oscuridad, Satanás. En Segunda Tesalonicenses se hace referencia a este individuo como el sin ley, y su llegada está intrínsecamente ligada a las obras de Satanás. El Anticristo realizará milagros y engañará a muchos con sus impresionantes exhibiciones. Desafortunadamente, aquellos que rechazan la verdad y la salvación serán vulnerables a su seducción. Este personaje, conocido como el Anticristo, es una figura de gran importancia en las profecías bíblicas, y comprender su papel e impacto es esencial para navegar las turbulencias de los tiempos venideros. El Anticristo, oponente supremo de Dios y de la verdad, representa una grave advertencia sobre los peligros de rechazar la verdad y las consecuencias de sucumbir al engaño. Según las creencias cristianas, el Anticristo es lo opuesto a Jesucristo, quien personifica la bondad perfecta como hijo de Dios. Mientras que Jesús es concebido de una virgen, lo que simboliza la pureza, se cree que el Anticristo nace de una mujer que parece pura, pero que no es verdaderamente inocente. Mientras que Jesús es reconocido como Dios en forma humana, el Anticristo es visto como Satanás en forma humana. Las referencias al Anticristo en el Nuevo Testamento cristiano se encuentran predominantemente en las cartas de Juan, lo que sugiere una asociación con el fin de los tiempos. Los estudiosos de la Iglesia Primitiva también han identificado signos del Anticristo en otros pasajes bíblicos, como referencias a la abominación desoladora en Daniel y Mateo, así como términos como el hombre de pecado y el hijo de perdición en las cartas de Pablo. El libro del Apocalipsis presenta una descripción detallada de esta figura, mencionando entidades conocidas como la Bestia de la Tierra y la Bestia del Mar, ambas asociadas con el número 666. Estos símbolos suelen representar al Anticristo y su influencia en el mundo. En la historia antigua y la era moderna, las interpretaciones del Anticristo varían significativamente. Hace unos mil años, la gente empezó a hablar del Anticristo. Algunas narraciones sugerían que se trataba de un judío de la tribu de Dan, nacido en Babilonia, que enseñaría el mal mediante prácticas mágicas. Según estas historias, pretendía ser el Mesías en Jerusalén, intentando dividir a los cristianos entre sí. Sin embargo, al final, sería derrotado por el ángel Gabriel o Cristo, seguido de un juicio final que involucraría a 1.400 personas. Otras interpretaciones vieron al Anticristo como una figura oculta dentro de la propia iglesia. Durante la Reforma en el siglo XVI, esta idea ganó popularidad, y Martín Lutero creía que el Papa era el Anticristo. Actualmente, las percepciones sobre el Anticristo son diversas. Algunos sugieren que presidentes estadounidenses como Ronald Reagan, John Kennedy, Barack Obama y Donald Trump pueden ser el Anticristo. Otros señalan a figuras como Osama Bin Laden y Saddam Hussein como posibles candidatos. Incluso hay teorías sobre objetos modernos, como códigos de barras de supermercados y microchips de mascotas, asociados con la marca de la bestia. Según las creencias cristianas, el Anticristo está destinado a ser derrotado por fuerzas divinas lideradas por Cristo, marcando el advenimiento del reino de Dios. A pesar de las divergencias en las interpretaciones sobre quién o qué es el Anticristo, en la esfera cristiana prevalece la convicción de que, en última instancia, el mal será vencido y el bien prevalecerá. El plan del Anticristo para dominar el mundo abarca la implementación de la marca de la bestia, un sistema que controla la economía mundial y determina quién puede comprar, vender y participar en las actividades cotidianas. Aquellos que se nieguen a adorar al Anticristo enfrentarán graves consecuencias, incluida la ruptura del pacto con Israel. Al profanar el templo judío y establecer un régimen basado en la idolatría, el Anticristo desata una persecución generalizada, no sólo por medios directos, sino también mediante la manipulación económica, lo que provoca hambrunas para quienes resisten. En la narrativa profética, el Anticristo personifica el mal y es fortalecido por Satanás. Al igual que la Trinidad Divina, Satanás establece una Trinidad impía para consolidar el control global. Un análisis en profundidad de los orígenes y métodos del reinado del Anticristo revela una realidad brutal de persecución, manipulación económica y desolación espiritual. Comprender estas profecías ofrece ideas sobre los posibles desafíos durante la era predicha del gobierno del Anticristo. El Papa aborda el tema del Anticristo de varias maneras, una de las cuales es a través de su creencia en el infierno. En discursos sobre el tema, el Papa explora la visión del infierno como un lugar al que están destinados aquellos que persisten en sus pecados. Algunos lo entienden como una realidad inmediata después de la muerte, mientras que otros lo ven como parte de un juicio final. Muchos teólogos interpretan el infierno como una consecuencia natural del rechazo de la justicia y la bondad de Dios resultante de las elecciones humanas. El Papa, como destacado líder cristiano, a menudo menciona el infierno en diferentes contextos para enfatizar su creencia en él. En 2014, cuando instó a la mafia a cambiar sus costumbres, mencionó el infierno como advertencia. En 2016, destacó que quienes se niegan a abrir su corazón a Cristo corren el riesgo de terminar en el infierno, describiéndolo como una realidad que separa permanentemente a las personas del Señor. En una ocasión en 2015, una niña cuestionó al Papa sobre la existencia del infierno, considerando el perdón divino. El Papa valoró la cuestión y explicó el infierno como una elección personal de alejamiento de Dios. Resultante del rechazo del perdón Subrayó que el infierno es el resultado de una decisión consciente de distanciarse del amor de Dios, una elección que no es impuesta por Dios, sino hecha por nosotros. Los teólogos contemporáneos generalmente están de acuerdo con el Papa al afirmar que el infierno no se trata de fuego y tormento físico, sino más bien de nuestras elecciones. Es una forma de rechazar a Dios y al amor, mostrando nuestra negativa a aceptar estos valores. La libertad de elección nos otorga el poder de reconocer el concepto del infierno. Cuando cerramos nuestro corazón al amor, esencialmente estamos eligiendo el camino al infierno por nosotros mismos. Desde este punto de vista, el infierno es la ausencia de amor, amistad y conexión. No fue creado por Dios. Lo provocamos nosotros mismos a través de nuestras decisiones. En el Nuevo Testamento se describen los intentos de Satanás de desviar a Jesús del camino correcto. Durante el periodo de ayuno de Jesús en el desierto, Satanás lo tentó tres veces. Primero, intentó convencerlo de que convirtiera piedras en pan para saciar su hambre. Luego lo llevó a un lugar alto y le ofreció poder sobre todas las cosas a cambio de adoración. Estas tentaciones demuestran cómo el enemigo trabaja para alejar a las personas de Dios, ofreciendo falsas promesas a cambio de desobediencia. Hay amplia evidencia que sugiere que el anticristo ya está entre nosotros, y es crucial que estemos alerta a las señales de su presencia. Así como Satanás tentó a Jesús con propuestas que parecían buenas, pero encaminadas a la adoración y la desobediencia a Dios, el diablo continúa actuando de manera similar en nuestras vidas hoy. Nos seduce con atractivos tentadores, a menudo a expensas de nuestro vínculo con Dios a través de la oración y la búsqueda de Él. Así como Satanás tentó a Jesús con placeres fugaces, el anticristo empleará una estrategia similar para desviar nuestra atención de Dios, ofreciéndonos supuestos beneficios. Reconocer este patrón engañoso es crucial y debemos permanecer alerta. En el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, la Biblia predice una gran apostasía en los últimos días, una decadencia generalizada de la fe, donde la gente se rendirá a la fascinación ilusoria del anticristo. Esta masa de personas que se alejan de Dios sin darse cuenta, fortalecerá al diablo y permitirá que el anticristo influya en muchas vidas. La Biblia advierte contra la influencia fácil de doctrinas engañosas que afirman la inminencia del Día del Señor. Este día solo llegará después de una rebelión y la revelación del hombre sin ley, el anticristo, como se menciona en pasajes bíblicos. Esto enfatiza que el anticristo se opondrá y se elevará por encima de todo lo que se llama Dios, proclamándose incluso Dios. Los eruditos de las profecías del fin de los tiempos interpretan esto como una indicación de que el anticristo tomará asiento en el santuario de Dios, posiblemente refiriéndose a la esperada construcción del tercer templo en Jerusalén. Esto predice un evento significativo en el que el anticristo se declarará audazmente como Dios en un espacio sagrado, engañando a muchos. Al analizar estas profecías, queda claro que las advertencias detalladas en la Biblia están en sintonía con los acontecimientos que ocurren en nuestro tiempo y que sugieren la llegada de un anticristo. Entre varias teorías, una de ellas es la teoría del líder religioso, que sugiere que el anticristo surgirá como un poderoso líder espiritual con el propósito de unificar las religiones del mundo en una sola fe global. Esta teoría encuentra apoyo en la Biblia, especialmente en 2 Tesalonicenses 2, 3-4, que menciona a un hombre sin ley que se opone a Dios y es exaltado por el mundo, incluso siendo visto como una deidad. Según esta teoría, el anticristo no obtendrá poder a través de un liderazgo político o militar convencional, sino que será una figura de autoridad espiritual significativa en un mundo marcado por tensiones religiosas. El anticristo puede presentarse como un faro de esperanza, trabajando para unir a diferentes grupos religiosos y superar las diferencias doctrinales, aparentemente curando las divisiones entre religiones. Además, la Biblia advierte repetidamente sobre el engaño espiritual en épocas posteriores. La teoría del líder religioso enfatiza este aspecto, sugiriendo que el poder del anticristo no provendrá de la fuerza política o militar, sino de su capacidad para seducir espiritualmente a la gente. Puede utilizar señales, prodigios y milagros para convencer a la gente de que es una figura divina o incluso el Mesías esperado por diversas religiones. Esto concuerda con 2 Tesalonicenses 2, 9, que menciona maravillas mentirosas diseñadas para engañar y alejar a las personas de Dios. El capítulo 11 del Apocalipsis describe a dos testigos investidos de poderes divinos que profetizarán durante un período específico, revelando su misión divina a través de habilidades como controlar el clima y provocar tormentas. Esto contrasta con el reinado del anticristo, donde sus engañosos milagros probablemente igualarán o incluso superarán la visibilidad y el impacto de los dos testigos. Ambas partes poseerán poder, pero una conducirá a las personas hacia Dios, mientras que la otra las alejará. Tras convertirse en el principal líder religioso del mundo, el anticristo ampliará su influencia al escenario político, además del económico y militar. Obtendrá control sobre las economías y los ejércitos de las naciones, utilizando su autoridad espiritual como base. Esto no es sólo un aumento de poder, sino un movimiento estratégico hacia un gobierno global absoluto. Su influencia trascenderá la fe e impactará la vida cotidiana. Un aspecto preocupante de esta teoría es la idea de que el anticristo dominará la adoración global, no sólo ganando admiración por traer paz y soluciones, sino haciendo que muchos crean que satisface sus anhelos espirituales más profundos. Muchos lo verán como la solución a los problemas del mundo, y su capacidad para realizar señales y prodigios convincentes solidificará aún más su posición como deidad a los ojos de muchos. También existe la teoría del líder político, que sugiere que el anticristo surgirá como un líder político poderoso, capaz de unir diferentes países bajo un solo gobierno, al tiempo que promete paz y prosperidad. Este líder puede terminar alejando a la gente de Dios. Este concepto está en línea con la Biblia, especialmente en Daniel 7, 23, 25. En estos versículos se menciona un cuarto reino que se diferencia de los demás y que abarcará el mundo entero. Esto podría implicar un gobierno global liderado por el anticristo. El pasaje también habla de este reino dominando la tierra, indicando el control de los líderes sobre numerosas naciones a través de la fuerza o la diplomacia. Daniel 7, 24, menciona la presencia de diez reyes en este reino, destacándose el anticristo como el más poderoso, incluso eliminando a tres de estos reyes. Esto resalta la naturaleza única e influyente del estilo de liderazgo del anticristo, potencialmente atribuida al carisma o a las habilidades políticas. Finalmente, Daniel 7, 25, predice que el anticristo se opondrá a Dios, oprimirá a los creyentes religiosos e intentará cambiar las leyes y los tiempos. Esto podría implicar esfuerzos para desviar el culto hacia adentro y remodelar las reglas de la sociedad para alinearlas con sus valores. Con base en esta teoría, se especula sobre varios líderes políticos que podrían ser potencialmente el anticristo cada vez que una figura prominente llegue al poder. Otra teoría es la reconstrucción del imperio romano, que no se basa directamente en textos religiosos, sino en análisis históricos, geopolíticos y culturales. Esta teoría sugiere que un líder mundial poderoso y carismático, identificado como el anticristo, podría surgir para reconstruir una potencia global, evocando la memoria del antiguo imperio romano. Se vislumbra un líder que busca revivir una forma de dominio global similar a la de los romanos. Este resurgimiento podría implicar alianzas políticas, influencia económica o incluso la creación de un gobierno mundial centralizado. En el contexto actual, Roma es vista a menudo como un símbolo de poder e influencia cultural. La teoría propone que el anticristo podría reconstruir aspectos del imperio romano, ya sea simbólica o físicamente, para consolidar su autoridad global. Esto puede incluir el aprovechamiento de herramientas modernas como las alianzas económicas, la comunicación digital y la influencia política. La idea es que el anticristo sería estratégico en política, formando alianzas, manipulando la dinámica internacional y aprovechando las crisis para avanzar en su agenda. El poder económico se considera una herramienta crucial en este proceso. En esta teoría, el anticristo ejercería control sobre los sistemas globales a través de acuerdos comerciales y financieros, aprovechando los avances en la tecnología y las instituciones de comunicación para establecer un nuevo orden mundial, regulado a través de la vigilancia y la manipulación. Luego viene la teoría del engaño alienígena, en la que algunas personas especulan que el anticristo puede no parecer humano, sino más bien un extraterrestre. Esta idea, que mezcla ciencia ficción con la Biblia, sugiere que el anticristo utilizaría tecnología extraterrestre para engañar a la humanidad. En este escenario, el anticristo podría asumir una forma humana perfecta, involucrándose en política e incluso en actividades caritativas, mientras manipula secretamente eventos e influye en líderes globales, celebridades y personas influyentes a través de poderes de control mental. Este engaño cósmico presentaría al anticristo como un guía espiritual alternativo, creando confusión y conflicto con la verdadera fe al ofrecer un camino aparentemente diferente hacia la salvación. Es una idea intrigante que nos hace cuestionar nuestra identidad y lo que es verdaderamente cierto. Luego viene la teoría del multimillonario rico, que sugiere que el anticristo podría ser un individuo extremadamente rico y poderoso. Esta teoría asocia pasajes específicos de la Biblia con el estilo de vida de los superricos. La premisa central es que el anticristo sería encantador y capaz de unir a las personas bajo su influencia, aprovechando su poder financiero e influencia sobre la opinión pública. Sin embargo, es importante abordar estas interpretaciones con cautela, ya que diferentes personas pueden entender las profecías bíblicas de manera diferente. La idea de un anticristo rico es solo una interpretación entre muchas. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en 13, 16, 18, menciona que el anticristo obligará a todas las personas, sin importar su estatus, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, con el nombre de la bestia o el número 666. Los defensores de esta teoría exploran otros pasajes bíblicos en busca de conexiones con las características de una persona rica y poderosa que podría asumir el papel del anticristo. Algunos versículos de la Biblia sugieren que el anticristo buscará cambiar las normas y leyes establecidas, posiblemente utilizando su riqueza e influencia para reestructurar la sociedad. Sin embargo, muchos eruditos y líderes religiosos advierten contra la identificación demasiado estricta de su identidad. Argumentan que la literatura apocalíptica de la Biblia a menudo utiliza símbolos y metáforas y no siempre debe interpretarse literalmente. Otra teoría discutida es la del líder apóstata de la iglesia. En esta perspectiva, el anticristo se originaría dentro de la propia iglesia cristiana, fundada por Jesucristo. Esta persona representaría una forma distorsionada de cristianismo, alejándose de sus creencias fundamentales. La base de esta teoría es una advertencia en la Biblia acerca de una gran apostasía en los últimos días. El apóstol Pablo, en una carta a Timóteo, advierte sobre este periodo, advirtiendo que algunos abandonarán su fe y seguirán espíritus y enseñanzas engañosas. Discernir la verdad de la falsedad se vuelve crucial en la era digital en la que vivimos, con una multiplicidad de enseñanzas, doctrinas y movimientos espirituales en línea. En algunas iglesias hoy existe una creciente preocupación de que el mensaje central del Evangelio se esté diluyendo. Algunas congregaciones restan importancia a las enseñanzas sobre el juicio del pecado y la necesidad del arrepentimiento, comprometiendo verdades fundamentales en nombre de la inclusión. Esta teoría advierte que cuando los líderes de la iglesia se alejan de la guía del Espíritu Santo, se vuelven vulnerables a otras influencias espirituales, lo que potencialmente permite la propagación del engaño. Los fieles deben practicar el discernimiento y mantenerse firmes en las verdades de las Escrituras. La iglesia debe estar alerta a las enseñanzas o liderazgos que se desvían del mensaje esencial del Evangelio. Algunos creen que cuando surja el anticristo, traerá cambios drásticos a la sociedad. Según esta teoría, el mundo puede estar preparándose para su llegada, alineándose con las profecías de Jesús sobre los últimos días. La teoría del Espíritu del Anticristo va más allá de versículos bíblicos específicos, proponiendo que esta fuerza opuesta a los principios de Cristo no se limita a una sola persona, sino que puede manifestarse en diversas formas e ideas que desde hace mucho tiempo forman parte de la tradición cristiana. Se centra en las formas sutiles en que el mal se opone a la influencia de Cristo, afectando a individuos, sociedades e ideologías que contradicen los valores cristianos y distorsionan las creencias fundamentales. Figuras históricas como Martín Lutero vieron al Papa como el anticristo durante la Reforma Protestante, una percepción que persistió y algunos asociaron al Papa con el anticristo, basándose en pasajes como Apocalipsis 17, 9 y la asociación de Roma con las Siete Colinas. En las discusiones modernas, la teoría del Espíritu del Anticristo se aplica a la secularización, las ideas ateas y los cambios en los valores morales, que algunos críticos consideran amplios y subjetivos. El Papa Francisco también advirtió contra el anticristo y pidió vigilancia contra influencias contrarias a los principios cristianos. Ante las diferentes teorías e interpretaciones sobre el anticristo, es fundamental ejercitar el discernimiento y permanecer firmes en la fe. Al comprender los matices de estas perspectivas, podemos fortalecernos espiritualmente y prepararnos para los desafíos que puedan surgir. Si te gustó este contenido y quieres seguir recibiendo ideas sobre temas relacionados con la fe y la espiritualidad, no olvides darle me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y promover una reflexión más profunda sobre estos temas. Manténgase atento a más contenido inspirador e informativo aquí en nuestra comunidad. Que Dios los bendiga fuertemente, hoy y siempre. Amén.